Hoy vamos a ver una planta nativa de bellísima, bellísima floración. Sed muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines, de Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Estamos hablando de la fucsia magallánica, del pendiente de la reina, como se la conoce comúnmente. Una planta originaria de los Andes, de climas más bien templados a frescos, que es persistente. Es un arbusto que puede alcanzar hasta 2 a 3 metros de altura, que tiene las ramas de forma caediza, que le da mucho movimiento. Y a esta floración, en épocas, sobre todo en primavera, bueno, las temperaturas rondan entre los 16 a 26 grados, es lo ideal. En media sombra, un sol de la mañana puede resistir, pero un sol de verano ya, a partir de Buenos Aires hacia el norte, o lugares muy cálidos, o sol muy fortera, puede quemar. Sus hojas son verdes, algo lancioradas, muy interesantes, porque las podemos utilizar en estas macetas, para que cuelguen, ya que tienen estas ramas arqueadas que dan esta floración, que te decía, estas ya son hibridaciones distintas, que tenés en rojo, en rosa, en fucsia, y en lila. Miren lo que es la belleza de esta floración. Es súper, súper atrayente, es a muchos policiales, y entre ellos, a mariposas y colibríes, por la anatomía, la estructura de la flor. Mirá que interesante. ¿Cómo la cuidás? Como te decía, media sombra, lugares que no le dé mucho el sol, el frío tiene buena resistencia, pero las heladas no tanto, sino que la vas a poner en un lugar que tenga protección, debajo de árboles, en un alero, con muy buena luz. Entonces, el sustrato es fundamental, tiene que ser suelto, pero muy fértil, y ligeramente húmedo, sobre todo con el calor, que tenga muy buena humedad con el calor. Y para hacer esto, le vas a dar buena fertilidad, con humus de lombriz, compost, pinocha, y demás, para que sea drenante, fértil, y ligeramente ácido, para que tenga muy buena floración, y tenga las hojas siempre verdes, verde intenso como las tiene, fíjate cómo es. La verdad que es una planta muy interesante para lugares algo protegidos, del calor extremo. Te lo recomiendo, porque la atracción es impactante. Si te gusta mis videos, mis flores, mis plantas, y mi trabajo, te invito a que te suscribas y me dejas un like. Saludos.